Que si votamos por Mendieta, vendremos a Academia, también habrá excelencia Todos juntos con fortaleza, esto recién empieza, sé muy bien que tú Dentro de las propuestas, dentro de lo que es la realización, tenemos también la capacitación Aprendan, puede ser su primer inicio de una actividad laboral Porque una cosa es lo que ustedes aprenden en aula Otra cosa ya, empezar el registro específicamente Otra de las propuestas también es una biblioteca especialmente para los estudiantes de información y control Con libros actualizados en los últimos 5 años Tenemos que estar preparados con la información asaltada ¡Mendieta y record! ¡Fortaleza somos todos! Nuestra fortaleza, sos vos